Música Mirando verdades me puedo pasar Un par de mañanas con una eternidad Imaginando acá atrás las cortinas Luego aparece un camino sin ti Y un alma me suelta, caliente a dormir Tenía sesenta memorias perdidas Pero si un día me dieras Trotando solo Al fin podrías pensar Que es oficial porque me otro loco Música De momento a ver Hablas muy, muy bien Puedo ser capaz de volverlo a ver Si me olvido que es tu aniversario Música Mi conformismo emocional Me sigue pidiendo tu calma y ritual Que son tus tiernos en microdosis A veces quisiera avanzar mucho más Ser indeleble de toda amistad Y aunque no sea algunas veces soy frío Siempre me dicen Deja la cabeza y haz de casa tu corazón Pero que hacer con tu corazón Esta fatal de la pura cabeza De momento a ver Vamos muy, muy bien Vamos a ser capaz de volverlo a ver Si me olvido que es tu aniversario Es todo café Y descansa Y nos agota el alma La actuación Son las seis de la mañana La fiesta es la luz Aún no quiero detener a las almas La fiesta es la luz Es todo bien Tiempo más Y siempre ganas Tiempo más Y siempre ganas Tiempo más Es todo bien Tiempo más Y siempre ganas Tiempo más Tiempo más Tiempo más Oh, 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 oh De momento bien, vamos muy, muy bien De momento bien, vamos muy, muy bien De momento bien, vamos muy, muy bien